Son las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, ya está en nuestra mesa de trabajo Hernando Pozo Parales, actual diputado por el Partido Liberal Colombiano y pues Hernando muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a entrar en desarrollo. Muy buenos días y cómo va esta campaña política de sus candidatos, sobre todo a la gobernación de Arauca y alcaldía de la capital de Araucana. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para usted y todas las personas que se conectan a esta hora de la mañana de forma virtual y continua. Y un saludo para la parte técnica de Leonardo Hinojosa, que es un gran amigo. Creo, considero, estoy convencido, tengo la seguridad y tengo la plena convicción de que nuestros candidatos liberales, más los aliados que se tienen en esta campaña, vamos a obtener el triunfo de manera contundente, tanto a la gobernación como al municipio del departamento de Arauca, la capital araucana. Se trata del ingeniero Renzo Martínez a la gobernación y se trata de la doctora Eiana Galeano Reyes para la alcaldía capital. Bueno, Hernando, usted ha estado, hablemos un poco de la gobernación y luego la alcaldía. Usted ha estado en los diferentes municipios acompañando al candidato. ¿Cómo ve esos municipios de apoyar a este candidato a la gobernación de Arauca por su partido? Tenga la plena seguridad que el partido liberal, en mi época que fui candidato, que es reconocer que yo fui candidato por el partido liberal. Sin ninguna clase de estructura ni sin ninguna clase de alianzas, hemos obtenido más de 35 mil votos. Hoy en día, con un partido liberal que está unido, porque hay que reconocer que el representante a la Cámara, Germán Rosso Anís y Hernando Pozo Parales, estamos unidos en el propósito de sacar adelante estas dos candidaturas en especial y las demás que son avaladas por el partido, lo mismo que las asambleas departamentales. No se le olvide que en el periodo pasado dejamos tres alcaldes liberales, 20 concejales y cuatro diputados. Quiere decir que hoy con las alianzas vamos a obtener una importantísima votación a nivel departamental y a nivel municipal de los diferentes municipios. Bueno, Pozo, los cierres de campaña, ¿cómo los vieron? ¿Cuáles estuvo? No, entonces, yo estoy, o sea, los he estado siguiendo y hoy virtualmente con una gran capacidad y ustedes además que conectan con una gran facilidad a sus oyentes, a sus televidentes y a las personas que se conectan de manera virtual. Pues los cierres de campaña han sido majestuosos. El de Arauca Capital fue sin precedentes, sacar 12 mil a 14 mil almas que creen en nuestro propósito, que creen en el propósito del partido, que creen en Renzo Martínez, que creen en Ediana Galeano. Eso es un estándar muy alto, muy alto y un posicionamiento muy fuerte para tener la tranquilidad de que el 29 de octubre va a ser contundente y masiva la votación a favor de ellos. Bueno, Pozo, usted primero estaba como un poco de no llegar a esta campaña, muchos se preguntaban por qué llegó a la campaña de los liberales, pues yo sé que usted es liberal y usted por qué no participó en estas elecciones. Pues por supuesto, yo esperé ser avalado por el presidente Gaviria, yo venía con un récord de 33, 35 mil votos, pues por supuesto que eso es un antecedente muy alto, pero una vez ya Rosso fue el que encaminó, yo tengo que entender eso porque eso viene, la génesis de la decisión está desde la Cámara de Representantes. Carlos, si hubiese sido Marchena, que yo me subí a la tarima fue de Marchena y no de Rosso, ni de Estela, pues tenga la plena seguridad que el candidato hubiese sido yo. Si hubiese ganado Estela, el candidato hubiese sido otro. Cada quien tiene sus estrategias. Ahora, esa unidad de partido en votación, pues le dio la facultad a Germán Rosso de ser el representante. Otra cosa que le voy a decir, recuerde usted que con la llegada de Luis Fernando Velasco al Ministerio de Gobierno, amenazaba seriamente en que iba a obtener o conseguir la presidencia y desplazar al presidente Gaviria de la presidencia del partido. Entonces, Gaviria, ni corto ni presoso, es un viejo zorro, un viejo con bastante talante, negocia o actúa o acuerda con los representantes a la Cámara, que eran los que le estaban haciendo el cajón para que saliera del partido y les da la facultad para que ellos sean los que decidan territorialmente, los avales. ¿Qué quiere decir? Yo le doy a ustedes, los representantes, los avales, para que ustedes determine y a mí me deja mi partido quieto. Por eso, hoy en día, Rosso obtuvo ese poder tan fuerte en el Partido Liberal a nivel nacional. Y yo no puedo decirle, oye, entonces, por culpa de que Rosso colocó su estándar de trabajo, yo tengo que salir corriendo de mi partido de manera disciplinada, de manera juiciosa, de manera noble, aconductada ideológicamente de nuestros principios liberales. Aquí estoy como un soldado más, defendiendo la causa liberal. Hernando Pozo, los cinco ejes fundamentales del programa que escribió Renzo, que va a beneficiar al departamento. El buen gobierno es para mí un eje fundamental. Si estratégicamente usted me dice, el buen gobierno. Y se reduce a una sola palabra. Hacer lo correcto. Hacerlo bien. Ya Arauca no aguanta más desmedro administrativo. Ya Arauca no aguanta más corrupción. Porque yo le puedo tocar todos los tópicos administrativos y sociales en el tema de salud, educación, vías y tantas cosas más. Pero Arauca no requiere más desmedro administrativo. Corrupción, mala planificación. Eso es lo que yo le he dicho al ingeniero. Y el ingeniero tiene un talante que, si usted lo conoce a fondo, Carlos, aprende a conocer al ingeniero Renzo Martínez, su nombre metódico, juicioso. Él mismo se dedica a plantear y planificar los proyectos de desarrollo regional. Y eso es para mí fundamental. El segundo, la paz, la tranquilidad y la seguridad. Nosotros creemos que el ingeniero Renzo Martínez, desde su capacidad institucional, porque es un hombre institucional, y así lo demostró siendo alcalde de Arauquita, tenga la posibilidad de abrirle un escenario al Departamento de Araucal, a todo el tema social, comunitario, a los líderes, a todo el emprendimiento, los indígenas, los negros y palenqueros, a todas las personas que son raizales, para que dialoguemos, para que nos pongamos de acuerdo regionalmente, buscando los tópicos y las proyecciones que tiene el Gobierno Nacional frente a la paz, frente a los grupos alzados en armas, para nosotros es fundamental la frontera. La frontera es un polo de desarrollo regional, que genera riqueza, que genera convivencia, que genera intercambio cultural, deportivo y económico, y empleo productivo. La empresa más importante que va a tener estos próximos años va a ser la frontera para el Departamento de Arauca. Hernando, en estos momentos, hasta en solo tres días, ¿cómo está la campaña de Renzo para pasarnos a la campaña de Llano? Estamos subiendo una cosa asombrosa, lo mismo que la de Llana Galeano, es impresionante, pero bueno, ya usted me preguntará, nosotros estamos sosteniendo lo que ya tenemos, y buscando a cápites importantísimos de unidades, de criterios, de posicionamiento estratégicos, porque es que hoy en día las campañas no se ganan con fuerza, Carlos, ¿no? Hoy en día las campañas no se ganan con solamente la estructura, hoy en día la campaña no se gana solamente con un programa de gobierno, que debería ser todo programático. Usted le pregunta a una persona, oye, el programa de gobierno no lo conocen, y no les importa. Hoy en día también se gana con una estrategia, estrategias que se aplican en el correr de la campaña, y a donde uno estratégicamente no puede incurrir en la situación de conflicto interno político de la región. Me parece que hay que ser mesurado. Yo he sido un hombre guerrero, y he peleado mucho, Carlos, y he dicho la verdad, y a la gente le he explicado la situación. Mucha gente me ha creído, por supuesto. Hay gente que no, no le gusta esa forma de ser. Y hoy en día lo que hay que ser es metódico y hablar de lo nuestro, de lo que nos compete, de lo que realmente necesitamos. Hernando, Eillana Galeano, en este momento, ¿cómo está aquí? ¿Y cuáles son esos cinco fundamentales que tiene Eillana Galeano para convencer o para mejorar la capital de Arauca? Mire, yo le quiero decir a usted, yo estaba escuchando al doctor Carlos Guerrero, y le quiero decir que yo me equivoqué con Eillana Galeano. Me equivoqué. Yo pensé que Eillana no tenía el talante suficiente y necesario para aspirar a ser la alcaldesa del municipio de Arauca. Por esa imagen que le crean a uno, la gente y los comentarios y los enemigos políticos, ¿me entiendes? Porque ella pues nunca ha estado en mis huestes, ha sido contraria más bien. Por eso yo le dije a ella que mis derrotas eran la victoria de ellos, y hoy en día la victoria de ellos eran mis victorias. Y le cuento que me equivoqué, porque qué vieja tan berraca, tan trabajadora, luchadora, con una capacidad y una tenecidad de aguante sin precedentes. Eillana Galeano tiene como fundamento unir Arauca, unir Arauca. Y Arauca no puede estar más dividida como la capital araucana. Segundo, necesariamente ella tiene que trabajar para la seguridad de este municipio. Tercero, Arauca está desordenada y desasiada. Arauca no tiene alcalde. El alcalde de Arauca es amorfo, es intangible, es singularmente perdido, una persona desorientada. Eillana Galeano tiene que recuperar la malla vial de Arauca, tiene que trabajar por sus veredas, por las vías terciarias. Eillana Galeano sabe de educación, porque ahí tiene un colegio a confiar. El confiar ha sido un patrimonio político que le ha dado a Eillana en conocerla. ¿Qué tiene ella? Tiene el talante de emprendimiento, de profesional, de capacidad gerencial, que eso es lo que necesita el municipio de Arauca. El municipio de Arauca necesita una mujer de condición, de estructura, de organización, de carácter, para que pueda gobernar este municipio y sacarlo adelante. El Caño Córdoba, el río Arauca, las viviendas de interés, medio interés social, como hoy en día se están aplicando, y terminar una cantidad de obras inconclusas que tiene este municipio sutilizado. Ella tiene que pensar en recreación, recreación, cultura y deporte. Tantas cosas que será ella que tendrá que decir lo que yo no soy el candidato. Yo que estoy empujando a mi candidata, porque me he quedado asombrado de la capacidad y la tenacidad que esta mujer tiene, y va a ser una excelente alcaldesa. Va a ser una excelente alcaldesa porque ella es una gerente, es una mujer que conoce, que tiene experiencia, que tiene emprendimiento, que tiene focalizado el municipio de Arauca, lo está visitando casa a casa, cuadra a cuadra, comuna por comuna, barrio por barrio. Y entonces eso me tiene muy alegre y muy contento, porque ella llega con el conocimiento exacto de la necesidad que tiene el municipio de Arauca capital. Y termino diciéndole, Carlos, con el IANA Galeano no solamente vamos a mejorar la seguridad, el empleo productivo. Y bajar esa tasa de desempleo que la dejó este alcalde en el 36%, es una cosa aterradora. Es el índice de desempleo más alto del país. Y eso es culpa del gobernante. Si ella aplica las políticas públicas que están programadas en sus ejes fundamentales de su programa de gobierno y se convierte en el plan de desarrollo, va a ser una excelente alcaldesa. Tenga la seguridad. Por último, Hernán, segunda siete de la mañana, estamos en la sesión de la clave política. La invitación para que voten por su candidato a la gobernación y a la alcaldía. No, yo invito en primer lugar a votar por la vieja del moño. IANA Galeano es una mujer araucana, nacido en Barrio Loco, de familia netamente araucana, raizal. Estudió en Santa Teresita, se capacitó, fue concejal. Ahora es una mujer profesional y con vasta experiencia. Yo le quiero decir que IANA Galeano tiene el fundamento, la capacidad, la idoneidad y el carácter para gobernar el municipio de Arauca Capital y sacarlo adelante en toda su estructura y en sus ejes más estructurados del programa de gobierno que van a ser el plan de desarrollo. No lo duden. Yo no soy un hombre que invento cosas, ni digo mentiras. Soy un hombre que creo en un propósito y IANA Galeano tiene el talante para ello. ¿Qué hablar de Renzo Martínez? Es un hombre institucional, lo demostró siendo alcalde. Tiene la capacidad, tiene el entendimiento, tiene el buen juicio, es un hombre metódico, es un planificador, ama el medio ambiente, se capacitó en el sistema y es un hombre que conoce de la problemática ambiental y conoce el departamento dedo a dedo, municipio por municipio, vereda por vereda y si sacó adelante el municipio de Arauquita. Hoy en día Arauquita es el reflejo, no este alcalde, de lo que él dejó hace ocho años como alcalde del municipio de Arauquita. Y hoy creemos que con un hombre del talante de Renzo Martínez podemos sacar adelante el departamento de Arauca, unidos en la capital araucana con IANA Galeano. Fernando, ¿va a votar por su hermano la hambre? Mi hermano es mi hermano, es mi sangre. Le hago campaña, Carlos es duro, campaña al Partido Liberal. Pero mi sangre, bueno, yo no le puedo decir a mi mamita que no vote por mi hermano o a mis sobrinos o a nuestros más fieles y férreos seguidores de mi hermano. Yo le deseo a mi hermano que Dios lo bendiga. Las cinco dedos de la mano no son iguales. Y desde la estancia humilde que yo pueda servirle con muchísimo gusto, hermanito, ahí le estaré dejando de que algunos de nuestros amigos y familiares estén con usted. Pero mi campaña es directa, directa hacia el Partido Liberal. Son las siete de la mañana y dos minutos. Pasó a esta hora de la mañana por nuestra sesión La Clave Política Hernando Pozo Parales del Partido Liberal Colombiano hablando sobre sus candidatos para estas elecciones regionales.